la clase grabada que va a ser la penúltima del semestre porque ya quedan dos semanas nada más para que se acaben todas las clases así que hoy vamos a hacer un combo de dos por uno de dos secciones en una sola clase y entonces vamos a hacer esta sección de la tierra un planeta muy especial y la del origen de la vida y entonces pues queremos saber otra vez cómo fue que se formó la tierra este cuáles han sido su evolución y sus condiciones y qué cosas pasaron en la tierra de nuevo que aparentemente no pasaron en ningún otro planeta con más detalles y que queremos saber que condujeron a esta cosa misteriosa que se llama que en este planeta está infestado de cosas vivas y vamos a tener que movernos entonces ahora pues de la astronomía a la geología y entonces puede empezar a trabajar más con cómo los geólogos saben de qué está hecha la tierra y cómo se formó y particularmente los cambios que hubieron en la estructura de la tierra porque uno de los grandes problemas en tratar de estudiar el origen de la vida aunque ningún científico la sabe o sea si usted le pregunta y cómo fue que se formó la vida por la contestación de todos los científicos y de todos los biólogos yo no tengo ni idea no tengo ni la menor idea así que vamos a inventarnos algunas hipótesis de cómo uno cree que pasó eso pero uno de los grandes problemas es que vamos a ver de que las cosas que pasaron en la tierra que condujeron a la vida eran muy diferentes antes de lo que son ahora y que gran parte del problema era que casi todos los bioquímicos y la gente que estaba trabajando esto y hacían sus experimentos a esta temperatura y con este tipo de atmósfera pues no le salían y de nuevo si no hubiese vida pero la vieja tuviera la temperatura y la atmósfera que tiene ahora jamás se podría formar de vida y que van a ver que para que eso pase pues se necesita que la tierra sea primero mucho más caliente que tenga actividad volcánica que de nuevo estén habiendo movimientos por placas tectónicas porque todo eso va a afectar la química la atmósfera va a afectar la formación de la vida y lo vamos a ver en detalle que las hipótesis de cómo formarse la vida requieren de que la tierra antes fuese muy diferente y entonces la pregunta de cómo los científicos saben cómo la tierra era antes eso es diferente porque en astronomía otra vez si yo quería decir cómo era una galaxia hace mucho tiempo atrás y trataba de hacer el cuento de que le había pasado el universo en etapas anteriores pues yo podía mirar con mi telescopio tenía ese problema de que si yo veía una galaxia a 8 billones de años luz pues la veía cómo era 8 billones de años el pasado y de nuevo con telescopio directamente uno puede ver cómo era el pasado del universo pero aquí no aquí sólo hay un planeta usted no puede ser y entonces va a tener que ser como un detective y tratar de usar este inferencias diferentes porque de nuevo la bola es una bola de la tierra perdón es una bola de piedra bien grande pero nosotros sólo vemos uno o dos kilómetros de la cascarita de afuera nosotros sólo vemos la parte de afuera no sabemos lo que hay en la parte de adentro y tenemos de nuevo que hacer inferencias este indirectas de cómo es así que vamos a estudiar otra vez cómo se formó la tierra con la teoría de formación de planetas que dimos la otra vez el efecto de la temperatura otra vez va a ser bien importante y entonces vamos a ver las fuentes de temperaturas de la tierra vamos a ver el efecto de otra vez de la actividad volcánica y las placas tectónicas para configurar la tierra y ser como es ahora y de nuevo de dónde salieron esas teorías y de nuevo vamos a hacer hipótesis sobre qué pasó aquí cómo se formó la vida y después pues vamos a trabajar un poco de hacer un poco de bioquímica y ver hipótesis para otra vez si éste tiene moléculas orgánicas no vivas cómo termina con una célula viva ideas de cómo construir una célula por pura evolución al random en un charco de agua sucia y entonces de nuevo el de un charco de agua sucia que tenga muchas moléculas simples a cosas vivas a un precio enormemente largo vamos a tener que hablar de membranas de ácidos grasos de aminoácidos yo no sé cuántos de ustedes habrán cogido ya orgánica o bioquímica nosotros otra vez no vamos a ir en los detalles técnicos y simplemente lo que vamos a hacer es poner muchos dibujitos para que tengamos una idea más o menos de cómo los científicos le meten mano al problema este de la vida ok pues vamos a empezar y vamos a hablar otra vez sobre el origen de la vida en la tierra de la tierra y de la tierra y de nuevo pues vamos a tratar de ver de nuevo cómo se forma la tierra energía y otra vez un poco de química orgánica bien pues de nuevo repasando lo que vimos en la clase anterior habíamos dicho bueno que esto debe haberse formado más o menos hace como cinco billones de años que había una nube que aquí estaba impregnada de nuevo de todos estos materiales pesados después de varias explosiones de supernova anteriores y hace como cinco billones de años se formó el sol el sol debe haber tenido de nuevo este cinturón de material que se crea cuando las cosas que cumplen con las leyes de kepler y tienen la misma eje de rotación que el sol pues se mantienen orbitando y entonces estas cosas van a ir chocando unas con las otras y limpiando en las órbitas cuando se van haciendo cada vez más y más y más grandes hasta que se forman los planetas y entonces de nuevo pues la tierra lo más importante aquí es que esto va a ir cambiando va a ir creciendo con el tiempo y su temperatura y su composición va a cambiar una de las cosas más importantes cuando se está formando un planeta sólido como la tierra esta idea básica de que las cosas que más pesan se van a para el fondo y entonces si usted tiene un planeta de nuevo el lava o líquido que está chocando de nuevos 75 mil millas por hora con otras cosas pues si usted tiene una bola esencialmente de lava o de material bien fluido pues todos los elementos pesados se van a ir para el fondo y entonces vamos a decir otra vez que el centro de la tierra esencialmente va a ser un núcleo de hierro y que el planeta de nuevo el centro va a ser prácticamente hierro al principio no va a tener atmósfera otra vez lo que va a tener de nuevo es una bola de piedra que va a ir chocando y mientras choca va barriendo de nuevo el material y va creciendo y va creciendo de nuevo otra vez una estima que para la tierra eso tomó del orden de 600 millones de años después que el sol se formó con el disco el sol se encendió pues como 600 millones de años le tomó a la tierra a barrer toda su sección y terminar más o menos con el tamaño que tiene ahora con la luna que tiene ahora que de nuevo la luna de nuevo va a tener efectos importantes en la marea y como este mezclar el los mares y a lo mejor tiene algún efecto de nuevo no sabemos cuánto y si se podrá formar vida en un planeta que no tenga luna uno pensaría que sí pero no sabemos especialmente si la luna tiene algún efecto en esto o no pero de nuevo la tierra el sistema de la tierra con las lunas se formó hace como 4.4 billones de años atrás esto va a crearse como de nuevo una especie de cebolla con diferentes capas y vamos a decir de nuevo que hay como esencialmente cuatro capas diferentes el núcleo interno va a ser una bola de hierro sólido horrendamente caliente que está como 4.300 grados centígrados encima de eso va a haber un mar de hierro derretido como en la película de terminator cuando sea según del terminator en el viejo derretido pues debe haber de nuevo una capa enormemente grande de más de 3.000 kilómetros esencialmente de profundidad de viejo líquido y azufre esto de nuevo es la idea del infierno está bastante buena la gente pensaba que el infierno quedaba en el centro de la tierra pues de nuevo si la idea del infierno es tener algo horrendamente caliente eso va a estar como a 3.700 grados centígrados encima de esto va a ver lo que se llama el manto una capa de esencialmente lava que tiene ahora materiales más livianitos como magnesio, hierro, aluminio, silicón, mucho oxígeno y de nuevo esencialmente es roca derretida pero de nuevo con mayor cantidad de elementos pesados que la parte de arriba y nosotros vivimos en esta capa bien finita que se llama la corteza que es donde van a estar pues los continentes y el mar y todas las partes que nosotros tenemos acceso después nos vamos a preguntar ¿y cómo los científicos saben eso? porque nadie nunca ha cortado el planeta por la mitad para saber qué cosas hay por dentro ¿cómo no saben? nosotros nunca hemos bajado de más de 2 o 3 kilómetros y de nuevo desde el centro hasta la superficie hay 6.000 kilómetros y nosotros de los 6.000 sólo hemos visto 2 o 3 así que de nuevo de donde los científicos sacan este dibujo y saben estas temperaturas vamos a ver un poquito más adelante esencialmente esta diferenciación en capas se va a deber a tres procesos uno es bien importante otra vez esto fue lo que hizo que Marte se volviera totalmente inútil para la vida que era muy pequeño y esto se enfrió bien rápido y es porque el centro de nuevo como tiene los elementos pesados la tierra va a tener un montón de materiales radioactivos uranio radio este montones de elementos bien pesados de la tabla periódica la gran mayoría se van a ir para el fondo y eso hace que esta interior se mantenga bien bien caliente lo cual de nuevo es bien importante por dos cosas de nuevo necesitamos que el planeta se mantenga bien caliente para poder este tener el origen de la vida en la superficie y segundo vamos a ver que es necesario para que la rotación diferencial entre el sólido y el líquido cree un campo magnético bien fuerte que de nuevo eso va a ser como una especie de escudo de fuerza esos shields que tenían las naves de Star Trek que cuando los iban a atacar pues ellos prendían los escudos pues esencialmente la tierra tiene un escudo que salva la atmósfera con este campo magnético bien grande y eso es importante si esto se mantiene caliente si todo esto se frisa como le pasó a Marte pues ya no puede rotar tan fácilmente y pierde el campo magnético y una vez Marte perdió el campo magnético el sol y el viento solar le barrió toda la atmósfera a la Tierra no le ha hecho eso porque es bastante grande como tiene una cantidad bien grande de elementos radioactivos pues se mantiene caliente otra vez cuán factible es formar un planeta con muchos elementos radioactivos en el centro nosotros no sabemos de nuevo si esto es típico o no pero esto es necesario para mantener el centro bien caliente la otra es gravedad obviamente como el planeta Tierra es bastante más grande que Marte la gravedad de nuevo hace una presión bien grande y eso también mantiene el centro bien caliente y la tercera van a ser el impacto de meteorito que otra vez cuando viene un asteroide o viene un meteorito a 75.000 millas por hora y le mete un cantazo bien fuerte a la Tierra pues eso va a calentar todo el planeta por la energía cinética del impacto y de nuevo parece ser importante que la Tierra en la órbita que tiene pues al principio tuvo un montón de impactos de asteroides que calentaban mucho la superficie y todo el planeta y eso de nuevo va a ser importante y vital a la hora de formar vida así que el resultado de nuevo va a ser que la Tierra va a tener estas varias capas donde lo más caliente es el centro que es este núcleo solidificado por la presión gravitacional después va a tener de nuevo ese mar de hierro derretido lava en el manto y la corteza que se enfría cuando esté en contacto con el frío del espacio ok la corteza como es bien finitita al principio ahora de nuevo lleva 4 billones de años enfriándose y va a ser un poco más gordo pero de nuevo otra vez no tan gordo que sea todo el planeta pero cuando es pequeña de nuevo pues esas dos formas de tener el planeta bien caliente por estas dos cosas de arriba y los impactos de meteoritos va a ver que haya mucha actividad volcánica y eso de nuevo es importante para tener una atmósfera como la Tierra así que la idea es que al principio el planeta era bien caliente y tenía una atmósfera bien 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 caliente lo que de nuevo va a estimular a tener reacciones química orgánica que tengan gran energía de activación y eso de nuevo va a ser bien importante y de nuevo ahora los volcanes son raros porque la corteza es más gorda y de nuevo tener que subir la lava hasta arriba tiene que ser en puntos finitos de la corteza y cuando se genera mucha presión aquí pero al principio esto era mucho más fácil porque la corteza era más finita y el planeta estaba mucho más caliente así que uno asume que al principio deben haber explosiones de volcanes como cada dos o tres días por toda la Tierra la corteza es bien finita, el planeta es bien caliente y se está haciendo bombardeados por asteroides así que van a haber muchas, muchas, muchas explosiones de volcanes y eso de nuevo es importante porque eso va a generar un montón de gas y de nuevo gran parte de la atmósfera que nosotros tenemos hoy día no es el gas que se formó cuando se formó la Tierra ese casi siempre se pierde porque el primero que queda generalmente si queda gas que se aguanta como atmósfera del planeta al principio de nuevo como la nube la mayor composición de gases hidrógeno y helio pero esos son bien livianos, esos se pierden en el espacio y entonces la primera atmósfera de la Tierra debe haber sido mayormente helio y hidrógeno pero ya la perdimos porque la Tierra no tiene suficiente gravedad para aguantar esos elementos livianos y se pierden en el espacio así que la que tenemos ahora debe haber salido por la química dentro de esta magma y lava caliente que sale para afuera y entonces debe hacer primero lo importante mucha agua y eso de nuevo es una molécula fácil de formar el oxígeno es bien electronegativo hay mucho hidrógeno otra vez en la atmósfera y en los componentes que se forman de la Tierra por lo tanto se forma mucha agua y toda el agua sale hacia afuera en explosiones volcánicas pero va a haber CO2 que de nuevo va a ser una molécula tremendamente importante porque tiene el efecto invernadero de aguantar el calor y mantener la superficie caliente que otra vez para que haya vida aquí eso es vital y otros compuestos no sé si usted ya ha cogido química general pero el bióxido de azufre el monóxido de carbono diferentes tipos de moléculas los diferentes elementos la mayor cantidad ahora que sobrevive por lo pesada que es nitrógeno casi toda la... el 70% de la atmósfera de la Tierra es nitrógeno va a haber H2, amonia, metano todas estas cosas salen al principio de la explosión note que ahora para usted vivir la atmósfera tiene que tener oxígeno pero eso no va a salir de aquí generalmente formar oxígeno simple O2 eso es una molécula tremendamente reactiva y si se forma alguna poquita esencialmente empieza a formar compuestos con otras moléculas del aire y con las moléculas bien calientes de la Tierra y al principio no hay mucho oxígeno el oxígeno va a ser un byproduct de la vida y después lo vamos a ver esa es una de las maneras de poder detectar si hay vida en otro planeta si logramos poder tener suficiente resolución y hacer la espectroscopía de un planeta y ve que tiene mucho oxígeno como la de nosotros ese es un indicativo de que hay vida porque el oxígeno va a ser un byproduct de las reacciones metabólicas de las cosas vivas así que de nuevo este planeta tiene mucho oxígeno no se forma naturalmente de nuevo de explosiones volcánicas y de la química básica que hay cuando se está formando el planeta el oxígeno lo producen las bacterias y las plantas y todas las cosas vivas después pero al principio de nuevo esto es un infierno está bien caliente no hay nada de vida pero debe empezar a formarse esta atmósfera poco a poco por varios millones de años mayormente de estos elementos simples y moléculas simples que hay aquí eventualmente esto se va enfriando poco a poco se va a llamar la era de Hades o la era del infierno ese periodo donde la corteza está tremendamente bien caliente que hay un montón de materiales de nuevo ahí van a ver lagos de lava como van a ver en la próxima película que van a ver del orden de continentes como África y entonces del tamaño de África pues habían lagos de lava y de nuevo había un bombardeo continuo de asteroides ahora de nuevo es bien raro que un asteroide choque con la Tierra porque ya esencialmente la Tierra limpió la órbita pero al principio cuando se está haciendo venía un asteroide como cada dos o tres semanas y había un bombardeo continuo de asteroides y de nuevo esto parece unas condiciones terriblemente malas e infernales y uno pensaría que aquí no debiera haber vida pero vamos a ver que es tremendamente importante a la hora de poder tener las reacciones orgánicas necesarias para poder hacer proteínas y esas cosas eso lo van a ver en la película de la semana que viene ok mucho de ese calor de nuevo se va a disipar al espacio pero como empieza a haber CO2 pues de nuevo la superficie la atmósfera empieza a mantener mucha cantidad de calor y otra vez aquí pasó ese efecto de ricitos de oro Venus se formó en más o menos del mismo tamaño de la Tierra pero de nuevo tiene una cantidad de CO2 salvajemente grande la temperatura de Venus es como 900 grados que derrite hierro los rusos mandaron una sonda a Venus y se le derritió porque simplemente no podía estar de lo caliente que era y si a la Tierra le hubiese pasado eso y hubiese tenido demasiado CO2 pues esto sería un infierno bien caliente y no pudiera haber vida porque la vida necesita de nuevo estas temperaturas medias pero en el otro extremo está Marte que era muy pequeño no aguantó mucho CO2 por lo menos ahora otra vez hay el problema de no sabemos si Marte antes era igual como que es ahora probablemente no era igual y hay muchas hipótesis de cómo era Marte antes pero ahora de nuevo casi no tiene CO2 y de nuevo es horrendamente frío está como 200 grados bajo cero pero la Tierra otra vez como risitos de oro su sopa no es ni terriblemente caliente como Venus ni terriblemente fría como Marte estamos en el mismo medio y por lo tanto tenemos la calor justo pero otra vez al principio la Tierra era bien caliente y gran parte de ese calor empieza a perderse al espacio y cuando se enfría para tener agua líquida pues entonces debe empezar a llover y empezar a formarse los mares los ríos y de nuevo a cubrirse toda la gran parte de la superficie de la Tierra con agua y aquí de nuevo aparentemente ocurre este paso milagroso de que entre esto y esto se forman las primeras células vivas no entendemos muy bien que fue lo que pasó pero sabemos que más o menos debe ser en este periodo que está aquí cuando la Tierra empieza a enfriarse y empieza a acumularse el agua en océanos, ríos y mares como sabemos de nuevo lo de las capas de la Tierra que fue la pregunta que hicimos al principio generalmente los geólogos van a usar como una especie de sonograma al principio usaban los terremotos después aunque no fue muy bueno para la humanidad pero para los geólogos era muy bueno la carrera armamentista porque los rusos y los americanos pues se pasaban haciendo estas pruebas nucleares y por lo menos pues para un geólogo eso era bueno porque eso era como tener un terremoto man-made que usted sabía exactamente dónde ocurrió y a qué hora ocurrió y entonces era cuestión de esperar el eco y entonces por ejemplo si en Nevada en el desierto de Nevada había una explosión nuclear de los americanos y decían bueno pues eso fue el día tal 25 de mayo a las 3 y 45 pero usted se iba aquí a todos los sismógrafos del resto del planeta y trataba de averiguar cuánto tiempo llegaba el eco y lo que se van a dar cuenta es que no hay un solo eco que hay varios ecos dependiendo de las capas porque eso va a cada vez que hay una interfase entre una capa y otra capa diferente pues eso va a ser un eco y uno va a ver ecos diferentes en diferentes partes de la tierra y entonces tiene que usar la lógica para reconstruir cómo es el centro de la tierra esencialmente lo que pasaba es que había dos tipos de ondas sísmicas cuando hay un terremoto pues hay dos tipos de ondas sísmicas unas son longitudinales esas se mueven tratando de acercarse y apretarse y una vez como una onda de choque que se crea y las transversales que son como las olas del mar que una parte sube y la otra baja una sube y la otra baja y estas cosas lo bueno es que se mueven a velocidades diferentes a través de la tierra y a través del magma y de nuevo la velocidad va a cambiar dependiendo de cuán caliente sea y cual sea la estructura de la capa pero lo bueno es que de nuevo las ondas longitudinales son mucho más rápidas que las ondas transversales y entonces estas se llaman P porque son las primarias porque era la primera que llegaba o sea en un sismógrafo cuando había un terremoto aquí pues un sismógrafo en este lado registraba esas cosas que primero llegaba la onda P del eco de estas ondas longitudinales y poco rato después llegaba otro aftershock que eran las ondas S porque eran las secundarias porque llegaban después y entonces uno veía eso si aquí había un terremoto más o menos como hasta 100 grados uno veía las dos otra vez llegaba una primero y la otra después y en cada lugar llegaba a diferentes tiempos así que usted podía medir la velocidad de cómo se estaba moviendo las ondas pues chequeando cuando en este lugar se registró el terremoto y cuando se registró aquí y cuando se registró acá y entonces pues viendo cómo se registraba en diferentes sitios pero usted podía sacar la velocidad de la onda luego ocurrió un fenómeno bien extraño entre 105 y 140 no se detectaba nada no se detectaba nada ahí un sismógrafo aquí podía ver la onda del terremoto uno aquí no veía nada pero entonces después de 140 uno solo veía la onda P y no veía la S solo veía el primer cantazo y eso quería decir de que aquí tenía que haber habido de nuevo una refracción entre dos capas diferentes y esa fue la idea de que esto lo que pasa es que las ondas P como son longitudinales y de compresión pueden viajar a través de un líquido pero la onda S no la onda S es como cuando llega la ola a la orilla de la playa se desbarata y entonces uno veía que estas rojas que son las ondas S obviamente aquí se desbarataban lo cual quería decir que de nuevo tenía que haber un centro líquido y otra vez usando la geometría usted podría decir de nuevo como cuán grande debía ser ese centro líquido y entonces había otro fenómeno bien extraño que fue el que determina que el centro tiene que ser sólido porque como en el sólido va más rápido que en el líquido esta parte en el otro lado del mundo que se supone que fuese el más lejos las ondas llegaban primero que acá o sea aquí si había un terremoto y usted se iba al otro lado del mundo este sismógrafo detectaba esa onda de ese terremoto primero que la gente de acá y eso quería decir de nuevo que aquí tenía que haber una aceleración en el centro porque el core era sólido y otra vez viendo, estudiando cómo cambiaba y cuándo se registraba la onda y cuándo se registran dos, cuándo no se registra y cuándo se registra una sola pues ellos pudieron hacer este modelo de la tierra de que otra vez tiene que haber un centro líquido para que haya esa aceleración de las ondas en el otro lado del mundo estima otra vez que eso debe ser como 1216 y por la velocidad puede estimar la temperatura de ese core encima de eso de nuevo va a haber este mal líquido que era lo que hacía que las ondas ese desaparecieran eso de nuevo debe tener del orden de 2270 para que ocurra esa sección donde no se veía nada este y había una refracción de la onda que había ese doblez de la onda y cuando llega aquí pues se dobla y entonces pues eso te permite decir el tamaño de de cuánto tiene que ser esta región líquida que se estima de nuevo que son como 2270 de nuevo estas otras pues lava los geólogos las dividen entre la mesósfera y la astenósfera porque la lava aquí es más thick y más o menos líquida que la de aquí y de nuevo eso afecta la distribución de velocidades y entonces pues uno puede decir más o menos otra vez los tamaños de estas cosas y la litósfera que es donde nosotros vivimos de nuevo son como entre 5 a 70 las partes más hondas del océano pues son las más finititas y las partes más gordas pues son las partes que sobresalen por encima del agua que es donde nosotros vivimos y por nuevo eso se conoce como la litósfera oceánica que es la parte finitita que está en el fondo de los océanos y la litósfera continental que son los continentes de tierra seca donde nosotros vivimos en los 60 se creó esta idea de que los continentes no siempre han sido los mismos y que se están moviendo y que la tierra de nuevo es como si fuera un hueco que se con un huevo perdón que se craqueó y está craqueado en diferentes pedazos que se llaman placas tectónicas que están flotando encima de este mal de lava otra vez esto es como un mal de lava y entonces esta placa de la litósfera pues va a estar craqueada en pedazos y se llama eso las placas tectónicas y después vamos a ver que se mueven que este lava pues como van a ver en la película o si ya la vieron la película de los volcanes pues esto está siempre en flujo este y tiene círculos de convección de lava y hace que vaya moviendo los continentes poco a poco y van cambiando de lugar y eso lo vamos a ver después porque la gente se dio cuenta otra vez que viendo el mapa pues por ejemplo podían ver que africa y américa del sur parecen dos piezas de rompecabezas que encajan perfectamente una con la otra y no es que parecen es que se ve que todas las rocas todas las líneas de glaciares todas las especies vivas hace como 200 o 250 millones de años atrás son las mismas en los dos lados y que de nuevo estas cosas se despegaron y se han estado moviendo ahora mismo pues de nuevo en la parte de la del lado opuesto a nosotros pues hay una placa de áfrica una placa de australia pero de nuevo australia no se lo vea australia es la parte gorda que es por encima pero la placa no es mucho 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 más grande que australia esa está chocando con la placa de eurasia que de nuevo tiene todo rusia china y toda la parte y esos choques de placa después vamos a ver son los que crean las montañas generalmente van a ver muchas montañas muchos volcanes y muchos terremotos en las orillas y que usted puede marcar donde están las placas de nuevo por la este la frecuencia cuando hay terremotos por ver cómo se forman estas cadenas de montañas bien grandes como los himalayas aquí y de nuevo en las intersecciones en japón de nuevo hay muchos terremotos porque vive la intersección entre tres placas y cada vez que se mueve una de esas pues de nuevo ahí van a haber terremotos volcanes tsunamis y todo este tipo de fenómenos este geológico en el lado de nosotros pues de nuevo está la placa del pacífico que generalmente es todo el océano pacífico está la placa antártica donde está la antártida otra vez solo parte está por encima los otros hielos este está la placa de nazca está la placa de sudad de suramérica que tiene la parte de américa del sur que de nuevo antes américa del sur y de estos no estaban conectados y de nuevo chocaron una con las otras y nosotros que vivimos por suerte en esta placa caribeña que está pillada entre estas otras cuatro placas y por eso no se mueve tanto o sea en términos de tiempo aquí hay menos terremotos aunque de nuevo nosotros estamos en la orilla y por eso es que estamos teniendo estos terremotos ahora porque una subplaca pequeña que hay aquí se está acomodando aparentemente por la presión que le hacen estas otras y por eso es que en puerto rico han habido tantos terremotos en este año a pesar de que llevan como 100 años que no había generalmente de nuevo no hay mucho en el caribe porque están pillados aquí y entonces de nuevo la teoría dice que van a haber estas placas tectónicas y hay estas tres maneras en que interactúan si se separan es decir si una placa va en una dirección y la otra va en la otra dirección pues la lava va a subir eso va a crear diferentes materiales y esto generalmente casi siempre ocurre en el fondo del mar es bien raro que ocurre entre la parte de arriba en la gorda que las dos se separan si chocan una generalmente esto se llama una margen de subducción cuando chocan una se va a trepar encima la otra se va a meter por debajo y generalmente de nuevo eso va a hacer que la que se meta debajo empieza a derretirse todo ese gas crea presión aquí crea volcanes entonces vamos a ver otra vez que cada vez que hay una placa metiéndose por debajo de la otra y hay un choque pues ahí van a ver de nuevo muchos terremotos muchos volcanes y mucha actividad sísmica y se forman las montañas generalmente de nuevo cuando choca pues todos estos embonches se forman estas secciones gordas que son los continentes y las regiones donde hay mucha montaña y también hay unas que se llaman de asisaya esa es la que hay por ejemplo en américa del sur aquí por aquí lo que es la falla de san andrés donde una va en una dirección y la otra va en la otra y van como guayándose y de nuevo pues ahí también hay muchos terremotos porque cada vez que hay mucho movimiento cuando están guayando y cada vez que se mueven pues crean muchos terremotos en esas regiones que está ahí así que esta teoría de nuevo explica casi toda la actividad sísmica no permite saber cuándo predecir los terremotos que es lo que nos pasa porque eso ocurre de nuevo generalmente a varios kilómetros de profundidad y se tarda de nuevo millones de años en ocurrir lentamente hasta que se genera suficiente presión que se rompe parte de esta galleta o se mueve un poco la placa y eso es lo que va a ser el terremoto ahora mismo con la data que tenemos en la superficie es bien imposible determinar cuándo es que va a ocurrir eso pero si te puede decir si el área es entender a tener muchos terremotos o no de nuevo como se ve aquí como vamos a poner un vídeo después más tarde pues esto ha estado moviéndose y otra vez continentes como américa del sur y áfrica una vez estuvieron pegados esencialmente todos los continentes estaban todos pegados y esto se llamaba pangea pero se ha ido craqueando y moviéndose esta parte de américa del norte pues se separó de lo que era europa y rusia y se partió y se fue para afuera igual pasó con la parte de américa del sur se han estado moviendo chocaron una con la otra y ahora formaron todo el continente de las américas áfrica se chocó con la parte de arriba y formó de nuevo todo el área del medio este india y todas estas cosas aquí y de nuevo los continentes que tenemos ahora han sido porque estas placas se han estado moviendo lentamente y hay de nuevo mucha evidencia de que esto pasa y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y entonces pues lo pueden hacer de nuevo Le llaman estos periodos geológicos El tipo de animales que habían ahí Que ya se extinguieron Y tienen el Holoceno Y el Pletoceno Y el Cretácico Y el Jurásico Y todos estos periodos Y le puede poner de nuevo En términos de millones de años La fecha no se sabía antes Solo se sabía que este iba primero que este Porque este está encima de este Y este está encima de este Y de nuevo Cuán hondo es Uno nota que Una evidencia de la teoría de la evolución Que vamos a ver después Es que mientras más hondos Más viejos Y más simples son los organismos Y que los organismos Tienden a ser los más complicados Están en la parte de arriba Este Y que mientras más hondo se va Pues de nuevo Lo que empieza a encontrar Son fósiles de cosas Que ya se extinguieron Y los de ahora Todavía no habían evolucionado Y entonces pues esto De nuevo es una de las mejores Evidencias de la evolución El hecho de que La estructura de una montaña Tenga esta forma Y la distribución de fósiles Sea de nuevo así En estrato Y ahora de nuevo Usando Radioactive dating Es decir Si usted Coge un pedazo de material De este Dentro de Orden Y se pone a analizar Que isótopos radioactivos Tiene Pues verá que son diferentes De los de este Y son diferentes De los de este Porque según se va formando Y se va depositando esto Ya sea por lluvia Por erosión O porque ha pasado el tiempo Pues Las isótopos radioactivos Te sirven como reloj Y te pueden medir exactamente De nuevo Las edades De cuando pasaron Cada uno de estos periodos Este Bueno pero eso Que hayan cosas vivas En todo esto A nosotros nos interesa Esta De nuevo Entre 3.8 Y 1.5 billones de años Aparentemente Que se forma la vida Y toda esta vida Era Unicelular Así que la idea Aquí es Como usted tiene Un charco de agua sucia Y forma Una célula Y de nuevo La tesis otra vez Que el origen de la vida Es molecular Es decir La vida Como tal Van a ser Procesos Bioquímicos Organizados Es decir Va a haber un proceso Que genera energía Y esa energía La va a coger otro Que es el que va a ser Este La membrana Para proteger A la que produce La energía Y va a tener otro Que es el que busca La comida Y va a tener otro proceso Que es el que se deshace De los desperdicios Y entonces Cada una de estas Moleculas Tiene un trabajo Y todas se organizan Para que todas Actúen en conjunto Y puedan seguir existiendo Todas juntas Y la idea de nuevo Aquí es que aparentemente La vida va antes De que la célula Y que la célula De nuevo Fue un desarrollo Evolutivo Que decidieron De nuevo De tener Separarse en células Pequeñas Ese es el primer paso En la evolución Es ir de Creación de proteínas Que se autocatalizan Entre sí Y que se Que tienen simbiosis Entre que Reacciones Químicas de una proteína Y las reacciones de otra Y las reacciones de otra Pues se encadenan Y se juntan Para que todas Puedan seguir funcionando Hasta crear células vivas Y de nuevo Van a ver después La película Como ven después Las células vivas Pues descubren Por evolución Por evolución Que en la unión Está la fuerza Y que tener Muchas células juntas En un solo organismo Otra vez Promueve La Existencia Y que puedan Sobrevivir mejor Los organismos Y empieza a hacer Esta carrera De tratar de hacer Organismos multicelulares Y animales Cada vez más Y más Y más grandes Cada vez más Y más Complicados Y cada vez Con más Y más estrategias Variadas De cómo sobrevivir En competencia Con todos los demás Así que aquí Tiene que haber Un proceso De evolución No solo Entre las cosas vivas Sino a nivel De la materia De nuevo A nivel bioquímico De cómo se van Organizando Estas células Y qué pasa Cada vez Que ocurre Una nueva manera De organizarse Diferentes maneras De organizarse Aquí vamos a estudiar De nuevo Aspectos de tiempo Cuánto tiempo Le toma hacer Estas cosas Cuánto tiempo Uno estima Y de nuevo Cómo tiene que ser El ambiente químico La temperatura Y la energía Para poder hacer Estas cosas Y el problema Es que generalmente Nosotros estamos Aquí bregando Dando palos A ciegas Nosotros Lo que vemos De nuevo Es el producto Final Y tenemos Los fósiles Generalmente Van a ver Los más viejos Son estas cosas Llamadas Estromatolitos Que ya son Células Funcionales Eso debe ser La versión Como 18.964 Y las primeras Tienen que haber sido Mucho más Simple Y nos gustaría Ver cómo fueron Evolucionando Hasta terminar Una célula Complicada Pero no lo sabemos Porque esto No deja fósiles Ni deja ninguna Información Y entonces Tenemos nosotros Que tratar De inventarnos A ver Qué es lo que Nosotros Creemos Que pasó Y además De nuevo Esto está ocurriendo En un ambiente Diferente Con una temperatura Diferente Una composición Química Diferente Una distribución Energética Diferente Y un ambiente Químico Diferente Así que No solo No sabemos Lo que pasó Si ni siquiera Sabemos Cuáles eran Las condiciones Exactas Por las que pasó Y tenemos Que inventárnoslo Por lo tanto Todo esto es hipotético Nadie sabe Y van a ver De nuevo En la película De la semana Que viene Que hay bastantes Hints Y muchos científicos Están bregando Con esto En laboratorios Y haciendo un poco De teorías De esto Pero generalmente Esta parte Estamos a ciegas Lo que sabemos De nuevo Es los elementos Básicos Que usted debe Tener en la distribución En el espacio De las teorías Que dimos En las clases Anteriores Y la meta Va a ser Cómo se forma Una molécula Autorreplicable Es decir Una molécula Que tenga Una reacción Química Que el resultado Sea hacer Copias Y eso de nuevo Va a ser importante Para la vida Porque sin Copias No va a haber Evolución Y para que haya Evolución De nuevo Usted tiene que tener hijos Y que el hijo Se acuerde De que fue Lo que hizo Bueno el papá Para el poderlo Hacer también Y entonces Va a necesitar De nuevo Moleculas Autorreplicables Y que hagan Como las moléculas Del DNA Que guarden Información Que te haga Una copia De esa información Y se la pueda pasar A las próximas Moleculas Nosotros no entendemos Muy bien Cómo pasa eso De nuevo Todos estamos A nivel de De hipótesis Pero la idea Es que en el mar En un charco De agua sucia En la tierra Tiene que haberse Formado una molécula Autorreplicable Que no va a ser el DNA Definitivamente Vamos a ver El DNA Es una molécula Horrendamente Larga Complicada Complicada Y terriblemente Avanzada Que no se puede formar Por sí sola Y eso los creacionistas Tienen razón La probabilidad De que usted Tenga un charco De agua sucia Y forme una molécula De DNA Al random Por reacciones químicas Es cero Pero eso no es Como pasó Tiene que ser una molécula Mucho más simple Mucho más pequeña Pero que tenga esa probabilidad De tener copias Y esas copias De nuevo Van a empezar A competir Unas con las otras Y a ir evolucionando Y aparentemente Nosotros vemos El producto final Que en la tierra Es el DNA O el ácido Deoxirribonucleico Y de nuevo En la tierra Aparentemente Ganó esa molécula Que se llama el DNA Todas las cosas vivas Ahora están Funcionando Y usan Todo el mecanismo De la DNA Todas Lo usan igual Y de nuevo Esa parece Que fue la que ganó La competencia Aquí Pero no sabemos Cómo empezó La competencia Tenemos que hacerlo De nuevo En hipótesis Bien Crudas Ok Después de nuevo Como vamos a decir Que la vida Es simplemente Reacciones químicas Organizadas Pues tenemos que ver De qué reacciones químicas Qué compuestos químicos Estamos hablando Otra vez Qué elementos necesitamos Los básicos Aquí van a ser Carbono Oxígeno Hidrógeno Y nitrógeno Que son los Mayormente Lo que forman Casi todas las moléculas Orgánicas Este cogido Química orgánica Si no Pues crémenlo por fe Y de nuevo El rol Que debemos Va a ser bien importante Cuál es el ambiente En que están ocurriendo Estas reacciones Y el hecho De que Cuando se forma La vida El ambiente La tierra Era bien diferente Del que hay ahora Tenemos otra vez Que tratar de proyectar Cómo eran las cosas Hace 3.9 Hace 4 billones De años Entre 4 A 3.8 Billones de años Que qué está ocurriendo Esto Cómo era la tierra En ese momento Cuán caliente era Cuál era la distribución De los compuestos Y de nuevo Todo el Efecto De volcanes Más frecuente De choques De asteroides Todas esas cosas Que vamos a ver Que no las hay ahora Pero que las había En ese tiempo Y afecta A la química De nuevo Eso afecta De nuevo A las reacciones Porque todas van a ver Que estas moléculas Orgánicas Que nosotros tenemos En las cosas vivas Tienen unas energías De activación Enormemente alta Es decir Se quieren mucha energía Para chocar Dos aminoácidos Y formar Una parte De la cadena De nuevo En las células Vivas Eso ocurre Porque ya hay Unas Enzimas Unas moléculas Desarrolladas Y diferenciadas Y va a haber Todo un Ejército De máquinas Enzimáticas Para hacer Estas reacciones Pero al principio No las había Eso de nuevo Parece ser Un resultado Bastante tardío De la competencia Evolucionaria Así que queremos Ver de nuevo Cuáles son Estas reacciones Químicas Otra vez Vamos a hacerlo Simplemente con dibujitos Y sin hablar Muchos detalles De las reacciones Químicas Sino más o menos Dando un overview De cómo tienen que ser Estas moléculas Y qué tiene que haber Pasado Para que hubiera Esta evolución Molecular Que finalmente Terminó en una célula Viva Que es lo que nosotros Vemos como La cosa viva Más vieja Que hay Pero de nuevo Esta área Necesita saber Mucha química Orgánica Y mucha bioquímica Y tener Genética Y todas estas cosas Que yo no sé Cuánta gente Ha cogido clases De esto Pero de nuevo Supongo que la cogerán En el futuro Si no la han cogido todavía Otra vez La pregunta De los 34.000 Chavitos Es ¿Qué es algo vivo? ¿Cómo uno sabe Si algo está vivo Y cuando no? Y de nuevo La idea es Otra vez Unas moléculas Pueden estar vivas O sea Si usted tiene Simplemente moléculas Eso puede estar vivo Y el argumento Una molécula sola No Pero Estamos argumentando De que si usted tiene No se sabe No se sabe qué número 3, 4, 5, 6 moléculas Y todas se organizan Para que sus reacciones Entre sí Afecten unas a las otras A lo mejor ya ahí Tienen algo vivo Y que con unas pocas De moléculas En relaciones simbióticas Y organizadas Pues ya eso pudiera ser Vida O sea No necesita tener células Para que las cosas Estén vivas O sí No se sabe Pero de nuevo Muchos bioquímicos Están sospechando De que otra vez Los sujetos vivos Pues van a estar formados Por materia inanimada Que las moléculas No están vivas Pero Arreglos de moléculas Sí pueden estar vivos Otra vez Usted quiere de nuevo Que las cosas vivas Son Organismos bien complejos Y organizados Otra vez Van a ser moléculas Bien complicadas Comparadas con el agua El CO2 O el metano Van a ser moléculas Bien largas Y bien complicadas Y que de nuevo Tienen de alguna manera Que organizarse Casi siempre pasa esto De que cada molécula Tiene un trabajo específico Que le toca hacer Un trabajo Y esas moléculas Su trabajo Es hacer esto Y el de esta molécula Va a ser hacer esto Y de nuevo Todos estos trabajos Va a ser Extraer la energía Transformar la energía Utilizar la energía Crear membranas Para que cierren Y dejen pasar Ciertas cosas Que usted necesita Para las reacciones Sacarlas fuera Las que no funcionan Sacar los desperdicios Que ocurren Después de que hacen Reacciones de utilización De energía Mantener las estructuras Que no se rompan Y si se rompen Que las arreglas El moverse después Porque si te quedas En el mismo sitio Vas a gastar Todos los materiales Así que si necesitas Más materiales Y más comida Para hacer energía Vas a tener que moverse De un sitio a otro Y de nuevo Va a haber Moleculas Bioquímicas Complicadas Que le toca a cada una Hacer cada uno De esos trabajos Y de nuevo Para hacer Cosas vivas De nuevo Como les dije Tiene que pasar eso De que no solo Tiene que hacer Todo este revolú De cosas Para poder mantener Las reacciones Sino que debe hacer Copias Y debe haber De nuevo Moleculas Cuyo trabajo Es guardar La información De que revolú Y que estructuras Están formando aquí Y pasarla A la próxima Set de moléculas Para que también Hagan lo mismo Así que de nuevo Usted tiene que tener Una cantidad No se sabe Cuántas De moléculas Pero por lo menos Una para cada una De estas cosas Y ahora nosotros Tenemos no una Nosotros tenemos De nuevo Cientos de miles De diferentes Moleculas Y diferentes Organismos Y diferentes Partes de la célula Cada una Hace un trabajo Diferente Y ninguna Puede funcionar Sin las otras O sea Todas son Dependientes Unas de las otras Para poder funcionar Con Conjunto De nuevo La gran mayoría De los componentes Aquí son Compuestos orgánicos Esto tiene que ocurrir Con química orgánica Porque de nuevo El carbono Es un elemento Bien versátil Que tiene cuatro Enlaces Y de nuevo Se puede doblar Y se puede hacer Enlaces dobles Y es bien flexible Y de nuevo Pues se va a juntar Mucho con otros Carbonos Con hidrógeno Oxígeno Y nitrógeno Que como les dije Van a ser Esencialmente La base Fundamental Química De cómo hacer Estas moléculas Que hagan Estas cosas Ok Esto de nuevo Son varios Y varios niveles Complicados De información Y cada Nivele Depende Del nivel Inferior Y es mucho Más grande Y mucho Más complicado Generalmente De nuevo El primero Son biomoléculas Y va a tener Ácidos grasos Va a tener azúcares Va a tener Aminoácidos En la vida Esto es bien chévere Porque la vida En la tierra De nuevo Usa 20 aminoácidos Usted puede diseñar Muchos más Van a ver Los aminoácidos Son simplemente Estas Moleculas Que tengan La parte Amino Que es el NH3 Que es positivo Y la parte Del ácido Que es el COOH Después que todas Tengan ese pedacito Pues son aminoácidos Lo que pone Después Puede poner Diferentes formas Y de nuevo Esto lo va a usar Como los Los pintores Usan diferentes colores Y los Ingenieros Usan diferentes partes Usted puede tener Diferentes cosas Después Y en principio Pudiera tener Una infinidad De aminoácidos Diferentes Pero la vida En la tierra Como tiene que guardar Esa información Pues solo usa 20 Y usa siempre Todas las cosas vivas Son siempre Los mismos 20 aminoácidos Aunque de nuevo Uno pudiera tener Muchos Muchos Cientos Miles De aminoácidos Diferentes Pero Como tiene que Guardar la información Pues Van a ver El DNA Usa un sistema De tres letras Para guardar Y entonces Pues todas las posibles Combinaciones De tres letras Pues Ella Decidió Que todo el trabajo Lo podía hacer Con 20 aminoácidos Nada más Que van a ser La base De la estructura Y de nuevo Las letras Van a ser Estos nucleótidos Y entonces Los nucleótidos Van a formar Los ácidos nucleicos Que es como el DNA Toda la vida Se va a formar De largas cadenas De aminoácidos Que se llaman Proteínas Toda la comida Pues van a ser Diferentes azúcares Y organizaciones Y reajeglos De ellos Que se llaman Los glucidos Y de nuevo Todas las membranas Celulares Y toda la estructura Este De grasa Pues son los lípidos Y son todos los lípidos Que nosotros tenemos Colesterol Y todas estas moléculas Bien complicadas Que son polímeros Son Coger estas piezas simples Y hacer cadenas Bien largas Con ellas Esencialmente Así De nuevo Una proteína va a ser Que cada color Aquí va a ser Un aminoácido diferente Y entonces Pues va Tiene que tener El rojo primero Y el violeta después Tiene que tener Una estructura Pero además Va a ser bien importante No solo el orden Sino la estructura Tridimensional Otra vez La vida va a crear Estas moléculas Horrendamente largas Y las va a doblar De ciertas maneras Específicas Para que esto sea Una máquina Que haga una función Química en particular Como les dije Pues solo va a haber Veinte aminoácidos De estos Que son los que El DNA puede codificar Aquí están los nombres Y las estructuras Pero no nos interesa Mucho la química Ni la estructura Ni la estructura La idea es que De nuevo hay Veinte Con esas veinte De nuevo Usted va a hacer Estas cadenas De cientos De miles De aminoácidos Y las va a doblar De formas complicadas Y eso va a ser una parte Y después va a haber Otra proteína Por ejemplo Aquí los colores Son proteínas Diferentes Y todo esto Forma una estructura Bien grande Que por ejemplo Esto es la hemoglobina Cuyo trabajo es Si usted aprieta Por aquí Con cierta llave Y este detecta Ciertas condiciones Químicas Pues eso se abre Y suelta el oxígeno Y si este de aquí Detecta ciertas otras cosas De que hay mucho oxígeno Y de que ya este está abierto Y de que usted está En cierta parte de la célula Se cierra Y captura el oxígeno Y esto es como una trampa Que se abre Y se cierra Para aguantar Moleculas de oxígeno Y llevarlas de un sitio A otro Es como una guagua Que decide Cuando cerrarse Y tiene todos estos sensores Y todos estos programados Bioquímicos Para que le dice Cuando cerrarse Cuando abrirse Y cuando llevar el oxígeno Para donde Y usted tiene que tener De nuevo Estas factorías Bioquímicas Horrendamente complicadas Con múltiples sensores Y diferentes maneras De como moverle Esta estructura Para que haga El trabajo Que tiene que hacer Y eso no lo ve Por ejemplo En las membranas celulares Que tienen Todos estos organelos Y de nuevo Es una tremendamente Estructura De tercer nivel ¿Verdad? Y entonces Va a tener que hacer Paredes celulares Y mitocondrias Y cromosomas Y entonces Pues usando esas Moleculas Pues usted va A construir Estas máquinas Que de nuevo Tienen sensores Tienen que abrir Para ciertas cosas Cerrarse para otras Defender de ataque Este Arreglarse Cuando se rompe Este Decidir Quién puede pasar Y quién no A qué velocidad Y con qué tamaño Y entonces De nuevo Tiene toda una estructura De control Bioquímico Tremendamente Complicada Esto no se puede Formar a lo loco En un charco De agua sucia De nuevo Esto tiene que ser Producto de evolución O sea Usted no puede Combinar Todas estas Cientos De moléculas Terriblemente Complicadas Formándolas En un charco Y decidiendo Ay todas Vamos a juntarnos Y vamos a hacer esto Obviamente Este es un producto Evolutivo Que tiene que haber Pasado por Millones y millones De fases De trial and error En lo que terminó Con las membranas Celulares Que nosotros Tenemos ahora De nuevo La parte importante De guardar Información Está en los Ácidos nucleicos El DNA Y el RNA Que de nuevo Son estas Estructuras Que parecen Como una hélice Y de nuevo Tienen estas Cuatro letras Que permiten La Replicación Y El guardar Información En el orden De esas letras Va a codificar Para Que aminoácido Va En que lugar De que proteína Y entonces De nuevo Estas son Estas son Unas bibliotecas Enormemente Gigantescas Cada Molecula De DNA Tiene Millones Y millones Y millones De estas letras Y se enrollan En estas cosas Guardadas Llamadas Cromosomas Que están En el núcleo De la célula Y que cada vez Que usted Se reproduce Una célula Tiene que hacer Una copia exacta De cómo hacer esto Y aquí vamos a ver Un video De más o menos La forma química En cómo se hace De nuevo Este es un trabajo Enormemente complicado Que requiere cientos De enzimas Especializadas Y van a ver Como Add a nucleotide To the 3 prime End of a pre-existing Chain of nucleotides And it cannot initiate A nucleotide chain Therefore An RNA polymerase Called a primase Constructs an RNA primer A sequence Of about 10 nucleotides Complementary To the parent DNA DNA polymerase 3 Can then add Deoxyribonucleotides To synthesize The new complementary Strand Of DNA Because the two Parent strands Of DNA Are anti-parallel They are oriented In opposite directions And must therefore Be elongated By different mechanisms The leading strand Elongates toward The replication fork By adding nucleotides Continuously To its growing 3 prime end In contrast The lagging strand Which elongates Away from the Replication fork Is synthesized Discontinuously As a series Of short segments Called okazaki fragments When the DNA Polymerase 3 Reaches the RNA primer On the lagging strand It is replaced By DNA polymerase 1 Which removes the RNA And replaces it With DNA DNA ligase Then attaches And forms Phosphodiester bonds The DNA Is further unwound New primers Are made And DNA polymerase 3 Jumps ahead To begin synthesizing Another okazaki fragment For simplicity DNA polymerase 3 Has been depicted As separate units One acting On the leading strand And the other Acting on the lagging strand The current view Of DNA polymerase 3 Is that the two subunits Function together With the DNA On the lagging strand Folding To allow the Dimeric DNA Polymerase molecule To replicate both strands Of the parental DNA Duplex simultaneously Proteins other than DNA polymerase 3 Are not shown As vida organiza Una maquinaria Tan complicada Y tan variada Para hacer estas cosas En todas las células Leyendo Y haciendo copias A cientos de miles De letras por segundo Este Y verificándolas bien Eso es Una cosa complicada Que desafía la imaginación Si usted ha estudiado Genética O estudiado un poco De bioquímica Y de nuevo Terminamos Que una célula De nuevo Tiene que ser Esta maquinaria Horrendamente Complicada Donde hay millones Y millones De estas moléculas En diferentes Lugares Y con diferentes Formas tridimensionales Y diferentes Reacciones Y conexiones Entre una y la otra Y de nuevo El nivel de organización Es enorme Esto tienen De nuevo Miles y miles De funciones Específicas Que se Correlacionan Unas con las otras Y la pregunta De los 64 mil Chavitos Y como diablo Uno hace esto Sin necesidad De ningún Papadios Ni nadie A magia Ni ningún Diseñador externo Esto tiene que ocurrir Solo por evolución Y de nuevo Ahora Todos esos Trabajos Ocurren Porque hay otra vez Todo este ejército De encima Ciclos Y motores Que se desarrollan Por evolución Que antes No la había Y de nuevo La idea es Al principio Uno empieza Que debe tener Una célula Bien primitiva Mucho más simple Que esto Este Y que esto El producto De Millones De años De evolución Y trillones Y trillones Y trillones De intentos Diferentes De las células Compitiendo Unas con las otras Otra vez Como dijimos Esto Requiere De toda Esta química Bien complicada Orgánica Y sin agua Esto No va a funcionar Jamás Y por lo tanto El agua Es terriblemente Importante Porque el agua Va a ayudar A combinarse A la sustancia Esto va Este Metabolizar Es Parte importante En todas las reacciones Que son Productos del metabolismo Esto mantiene Eso en frío Para que no se Enfríe Ni para que No se caliente Demasiado Cuando se producen Estas reacciones Exotérmicas Otra vez Tiene esa propiedad Enormemente Preciosa Que no tiene Casi ninguna Otro compuesto Químico De que el sólido Es menos denso Que el líquido Y puede flotar Y eso de nuevo Cree una protección A la vida Para que pueda Seguir evolucionando Y no Se muera Cada vez que Ocurren Cambios anuales En temperaturas El ciclo del agua De nuevo Es crucial Para toda la vida Porque ninguna cosa Viva puede funcionar Con agua Y entonces Te tiene que estar Reciclando el agua De que Vaya las nubes Y vuelva a llover Y baje como río Y de nuevo Esto se esté moviendo Dinámicamente Por toda la tierra De nuevo Sin agua Esto jamás va a funcionar El agua juega Un papel Terriblemente Importante En Cientos y cientos De diferentes Roles Dentro de las cosas Vivas Y por lo tanto El argumento Es ahora Planeta que no tenga agua Olvídate Que no va a poder hacer Cosas como células Jamás O sea Sin agua Esto es Misión imposible De nuevo El término de tiempo La idea es que Hace como Cuatro mil Quinientos ochenta Millones de años Debe haber Terminado De formarse La gran mayoría De los planetas Y En esos Cientos y cincuenta Hasta los Cuatro punto cuatro Que se termina Formar la tierra Debe haber Un bombardeo Salvajemente grande Y esto De nuevo Va a ser bien Importante Para mantener El planeta Carriente Y dar energía De activación Para hacer Estas moléculas Complicadas Hace como Tres mil Ochocientos Cesaron Los grandes Impactos Y de nuevo Ya como Tres mil Quinientos Sesenta Millones De años Atrás Uno empieza A ver Estromatolitos Que son Los restos Fósiles De colonias Celulares Más viejos Que existen Así que Uno dice Que la vida Tiene que Haberse Formado Como La conocemos Ahora Con la estructura Complicada Que tiene Y las células Más o menos Con los Elementos Como el DNA Y las membranas Que tenemos Ahora Para esta fecha Ya para Tres mil Ochocientos Años Y eso Va a ser Un problema Porque otra Vez Aquí solo Hay una Diferencia De Setecientos Millones De años Y eso Parece ser Un montón Pero de nuevo Para hacer Todas estas Cosas Tan Complicadas De terminar Con una Máquina Como que Setecientos Millones De años No son Suficientes Y aparentemente En la tierra Algo extraño Pasó De que Esto ocurrió Bien rápido Tan pronto El agua Se Puso En forma Líquida Y uno Empieza a ver Bien rapidito Cosas Vivas Y lo que Pasó En la tierra De nuevo Pasó Relativamente Rápido En términos Geológicos Así que La idea Es que Aquí De nuevo Tan pronto Hay la oportunidad Y tan pronto Hay las condiciones Y ya Esto se había Formado Y de nuevo La complejidad Que tienen Las cosas Vivas No pensaría Que eso Se debiera Haber Tardado Más Eso también Va a haber Teorías De que A lo mejor No hubo Una sola Esto ha Ocurrido Más de Unas veces Lo van a Ver en Las próximas Películas A lo mejor Ha habido Diferente Formas Y empezaron A competir Unas Con las Otras Este Como le dije Los estromatolitos Son las cosas Vivas Más Viejas Y están Del orden De 3.800 Los estromatolitos De nuevo Si lo ven En la película Son como Esta Piedra Negra Que hay Por ejemplo En las playas En Australia Pero no son piedras Esencialmente Son Capas Y capas Y capas Y capas De puras Bacterias Son bacterias Que viven ahí Y se mueren Una Y se generan Otras bacterias Y estas generan De nuevo Estaban miles Y miles De años Y miles Y miles De bacterias Muriéndose Unas encima De la otra Y formaban Estos estromatolitos Que son fósiles Que se pueden Detectar Y meter En un microscopio Y ver de nuevo Las primeras células Que se forman Y de nuevo Son las más viejas Que hay En el planeta tierra Estos son Las fósiles Más viejos Que hay Y de nuevo Se pueden A la vez Poner En cuándo Fue que se formó La vida Y de nuevo Las capas De diferentes evoluciones Que han pasado A los diferentes Tipos de años Como explicamos En la otra Slide Este De nuevo Ya Darwin Había creado Esta idea De cómo Las cosas Evolucionan Esto aquí Es crucial De nuevo Esto nos va a meter En problemas Otra vez Con los religiosos Ellos Su gran argumento Es que como Los científicos No saben Cómo se formó La vida Ah Lo ves Eso tiene que ser Magia Y cosas de Papá Dios Pero de nuevo Nosotros decimos Eso no es Un muy buen argumento El que usted No sepa Ahora Cómo se forma No quiere decir Que eso prueba De que existe Papá Dios Si usted quiere Hablar de Papá Dios Tiene que probar A Papá Dios Nosotros sabemos Que existe la vida Y tenemos la evidencia De cuándo se formó La vida Y cómo Lo que no entendemos Es muy bien Qué fue lo que pasó Y cuál fue el orden Y estamos trabajando En eso Y como le dije Uno de los trabajos Al final Es Ver si podremos Ya pronto Que parece que Yo digo Que eso se debe Tardar 25 O 30 años A lo sumo De que alguien Pueda reproducir Ese proceso Y hacer una Mini Célula Viva Simple Con moléculas Fáciles En La Ambiente químico Que había en la tierra Y tratar de reproducir Ese proceso Y hacer de nuevo Como Frankenstein Hacer cosas vivas En un Petri Dish Y poder decir It's a life It's a life Como decía El doctor Frankenstein Todavía no lo hemos hecho Pero de nuevo Van a ver En la película De la semana que viene Que tenemos como el 70% Ya del trabajo Hecho Este Y de nuevo Ya desde Darwin Aunque él Ponía esta parte Del creador Ya todo el mundo Sabe Los científicos No creen En ningún creador Y que la vida Es un proceso químico Otra vez De que en una charca Caliente Hay todas estas Moleculas Van a ver Que de nuevo Otra vez Los choques de asteroides Los volcanes Los relámpagos Son partes importantes Y que según Darwin De nuevo Una vez uno Haga una célula Todos los demás Somos descendientes De la primera Y que todos Tenemos mayormente Un antepasado en común Lo importante Es ver Cómo se construye La información genética Cómo hacer Mecanismos Para reproducir Y replicar Las células Cómo Codificar Las enzimas Que de nuevo Van a hacer trabajo Este Partes importantes Y de nuevo Tenemos el problema El huevo Y la gallina Generalmente En nuestras células Nosotros no sabemos Hacer DNA Sin proteína Pero no sabemos Cómo hacer proteína Sin DNA Y la pregunta Es cuál vino primero O sea Cómo uno hace uno primero Porque necesita Necesita las dos Para tener cosas Vivas Obviamente Como les dije Toda la estructura Y todas las reacciones Son a base de proteína Pero eso usted no lo puede hacer A lo loco Y en la célula Obviamente Qué proteína vas a hacer Y cómo la vas a doblar Y cómo la vas a diseñar Está guardado En el DNA O sea No puedes hacer Ninguna proteína De ninguna célula Viva Sin la información Que está guardada En el DNA Y el mecanismo De tener el DNA Pero Para poder hacer el DNA Y poder Abrirlo Y poder leerlo Y poder hacer copias Necesitas Enzimas Y proteínas Así que de nuevo Tiene el problema Sin ácidos nucleicos No hay vida Sin proteínas No hay vida Yo no sé Cómo hacer proteína Sin ácidos nucleicos Y no sé cómo hacer Ácidos nucleicos Sin proteína Y estas cosas Están conectadas Pero cuando se hacen A lo loco Se supone Que no tienen nada Que ver una con la otra Y entonces De nuevo Cómo surge cada una De forma independiente Y cómo se las conectan Unas con las otras Eso es un problema Tremendamente serio Y del cual no hay Solución Ahora mismo No sabemos Cómo hacerlo Pero ya no Hay muchos científicos Trabajando en eso Una de las explicaciones Básicas Es que A lo mejor Lo primero que se forma Es No el DNA Otra vez Que ahora no se puede hacer Sin proteínas Sino alguna variante Más simple Que sea una sola cadena Pero que sí puede Guardar la información Eso es el primo Que es el RNA O el ácido Ribonucleico Que es mucho más sencilla Y entonces Pues esta se llama La hipótesis Del mundo del DNA Del RNA Perdón en inglés Yo lo sé por inglés En español es ARN Pero en inglés RNA Que es como un primo Del DNA Y entonces pues Hay varias hipótesis De que a lo mejor Lo primero que se formó Fue una cadena De DNA Que aprendió A cómo guardar La información Para hacer proteínas Y después pues Las proteínas Fueron actuando Otra vez Sobre el RNA Y descubrieron Que hacer esa idea De un cípel Enjedado Eso era mucho más factible Y entonces pues Fueron formando El DNA Poco a poco Este Y entonces pues La idea es Si esto puede ocurrir De forma Autocatalípica Entender muy bien Porque todavía No se entiende Qué pasa En los ribosomas Que son esas partes De la célula Donde hay de RNA Y cómo trabaja La RNA Este Se pueden haber Descubrido ribosimas Que son como Cosas que no son proteínas Pero que tienen Este Propiedades Enzimáticas Y en el 97 Pues de nuevo Se han descubierto Estos Briones Que son como Sacos de agua Que parecen estar vivo Y se reproducen Y todo eso Pero que no tienen De nuevo Esta estructura De proteínas Ni de núcleos Ni de DNA Este Que de nuevo Que parece ser Como una especie De precursor Y se ganó El premio Nobel En el 97 De nuevo Todo esto Está fundamentalmente Controlado Por la atmósfera Este Hay La idea De que Otra vez Esa primera atmósfera Era mucho mucho Más caliente Que la de ahora Que no tenía Oxígeno Y que de nuevo Si hubiese oxígeno En la atmósfera Ese oxígeno Es un elemento Bien electronegativo Y reductor Y no se hubieran Podido formar Estas moléculas Complicadas De aminoácidos Y azúcares Y esas cosas Y que usted Necesita Que el oxígeno Este mediado Por otros Otros elementos En otras Este Pero ahora Hay mucho oxígeno Que de nuevo Va a ser un Byproduct De las cosas Vivas Prácticamente La fotosíntesis Así que La atmósfera Primitiva De nuevo Mayormente Era nitrógeno CO2 Y este Metano Este Eso de nuevo Tiene el efecto De que también Sirve de invernadero Para mantener La temperatura Correcta Pero de nuevo Tiene que ser Como ricitos De oro No puede tener Demasiado CO2 Porque si no Se te pone muy caliente No puede tener Muy poquito Como en Marte Porque si no Se te pone muy frío Y de nuevo Eso tiene que afectar Cuando se forman Los océanos Los océanos Absorben CO2 Y de nuevo Hay una interacción Horrendamente complicada Entre todas estas cosas O sea No puede estudiar Una sola Separada De las demás Y de nuevo Eso hace el trabajo Aún más complicado De nuevo Todo este Trabajo De cómo se Origina la vida Empezó en los Treinta Y ellos empezaron A decir A descubrir Lo que le estaban Diciendo De que en una atmósfera Como la actual Eso no podía Y de que usted Va a tener que hacer Otras atmósferas Diferentes Y tratar de averiguar De nuevo Cómo era la atmósfera En el principio En los 50 Miller y Uri Empiezan a poder Hacer aminoácidos De forma natural En un experimento Bien famoso Que ellos hicieron ¿No? Donde tenían Lo van en la película De la semana que viene Donde simulaban La atmósfera Y simulaban El agua De los océanos Y simulaban Los choques De asteroides Y los rayos Con electrodos Y entonces De nuevo Lo dejan Y automáticamente Solo Se forman Aminoácidos Que de nuevo Después los vamos A descubrir Hasta En nubes moleculares En el espacio Y en cometas Viendo de que De nuevo Por lo menos La parte de los aminoácidos Es fácil De formar Y es bien natural Pero de nuevo De aminoácidos Individuales Como monómeros A las proteínas Complicadas Que requiere la vida Va a un largo trecho Este De los 60 Para acá Hemos tratado De ver Cómo hacer Las diferentes Letras Del DNA Todavía no sabemos Cómo hacerlas todas Pero ya vamos Adelantando bastante En ese proceso Y entendemos otra vez Pathways O maneras De hacer las reacciones Que de nuevo Ocurran naturalmente La idea es Que usted la hace En un laboratorio Pero usted quiere Poder decir Bueno Si esto estuviera En una charca Y estuviera solito Pudiera ocurrir Por sí solo Si se dan Ciertas condiciones Y mucho tiempo Que es lo importante Aquí Que estas cosas Van a tardarse Millones y millones De años En ocurrir Así que esencialmente Pues eso es Lo que vamos A tener Con esto Pues terminamos La clase De ahora Del origen De la vida Vaya haciendo La monografía Y tiene preguntas Y tiene dudas De todos estos temas Interesantes De nuevo Escriba mensajes En los foros De discusión Y haga el quiz De esta clase Así que Bueno Nos vemos Adiós